Nos encontramos aquí en el Salón de la Sociedad Italiana con el periodista Roberto. Hola Roberto, ¿todo bien? ¿Cómo has visto el look en esta llegada a nuestra localidad? ¿Ya lo conocías de antes, de alguna forma? Muy bien, yo lo vi que había pasado y paso seguido por la ruta 13, así que había pasado varias veces. Parado alguna vez en la ruta a comprar unos salames. Por dentro no, un pueblo como me lo imaginaba, muy parecido al mío, a Gijena, yo soy de Gijena en el departamento de Recuarto, ahí cerca de Recuarto. Pueblo clásico de productores agropecuarios, pueblos como hay tantos en la provincia, 6, 7 mil habitantes, pero con mucha dinámica cultural. Esto me enteré que tienen dos canales de televisión y que veo que un evento como este congrega a mucha gente, uno me imagina en esta charla, bueno, 20, 30 personas, si la hacen en Córdoba, en un pueblo como este, que es de toda la gente que hay acá, me parece que habla del interés por participar, el interés por lo cultural y por lo social que hay en estos pueblos, ¿no? Bueno, Roberto, ¿cuáles son las expectativas para la charla o cuáles van a ser los objetivos que querés cumplir en esta disertación? La idea es hablar un poco de cómo estamos, de reflexionar entre todos, más que una disertación es una charla abierta donde podamos intercambiar experiencias, analizar en dónde nos encontramos, cuáles son los caminos posibles para el país, país que ha atravesado y atraviesa permanentemente, recurrentemente, crisis económicas y políticas, charlar un poco sobre eso, sobre lo que viene, sobre cómo hoy ve la ciudadanía en la marcha del gobierno, qué es lo que los ciudadanos consideran son los temas prioritarios y cuál es la agenda pendiente de temas en la Argentina, esos más o menos van a ser los ejes de lo que vamos a charlar. Bueno, Roberto, en cuanto a un pretexto con experiencia en este rubro, ¿cuál es tu mirada con respecto a la Argentina hoy, con la asunción de Macri, con cosas que han pasado en el último tiempo, movilizaciones sociales? ¿Cómo ves a Argentina hoy? Un país que no ha encontrado en los últimos tiempos el rumbo en cuanto al desarrollo y el crecimiento, si bien ha tenido números favorables en la economía, pero a partir del contexto internacional muy favorable que estuvo entre el 2002, 2003 y el 2008, 2009, de mucha expansión económica, pero que en eso nos tuvo, hemos acompañado por un desarrollo armónico en cuanto a la infraestructura y demás, entonces al no desarrollarse el país, fundamentalmente en la parte industrial, en la cuestión de infraestructura, hoy vemos toda esa falencia, no tenemos energía, tenemos un sistema de transporte muy endeble, tenemos muchos problemas estructurales y que se vienen repitiendo casi cíclicamente, de gestión en gestión, entonces parece que la Argentina vive como espasmo de momentos que le va más o menos bien y momentos que estamos como en este pozo con muchas dificultades pero sin resolver debates de fondo, los debates de fondo es como que no son poco remisos los argentinos en general, de discutir nuestro modelo productivo, de discutir nuestro desarrollo industrial, de discutir nuestro modelo educativo que es una de las cosas que vamos a charlar hoy, una de las grandes falencias que tiene hoy la Argentina y fundamentalmente de no consolidar un sistema institucional, hoy las instituciones en la Argentina funcionan de forma muy débil, es muy débil el funcionamiento de la justicia fundamentalmente y eso hace que nos expongamos a estas renuentes y repetidas crisis. Bueno Roberto, muchísimas gracias y todos los éxitos para la disertación. Bueno, muchas gracias a ustedes y los felicito por uno que viene de pueblo, sabe lo complejo que es instalar el tema de la comunicación, es tener un medio de comunicación en un pueblo, uno está muy ligado a los actores y hay un roce permanente y sé lo complejo que es, tanto por lo económico como por lo profesional, desarrollar actividades, por eso cada vez que veo un pueblo y veo que proliferan los medios de comunicación, me llena de orgullo y los aliento a seguir en eso.